Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Cuba, soy responsable del proyecto de registro sonoro de la habla específica o jerga de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero de la ciudad de Lima. Hola, mi nombre es Leslie Quispe, mujer trans, y soy asistente del proyecto en investigación. Bueno, este proyecto recibió una mención honrosa dentro del laboratorio de registros sonoros de Wiki Acción Perú el año 2024. Bueno, el proyecto es un registro sonoro de la jerga de las personas LGTB de la ciudad de Lima. Nos interesa saber qué palabras usan cada grupo específico de la comunidad. Se van a llevar a cabo cinco focus groups con cada identidad, uno para grupos de hombres gays, lesbianas, bisexuales, hombres transgénero y mujeres transgénero. Bueno, este proyecto es importante para visibilizar la cultura local LGBT, así como para crear memoria dentro de nuestra comunidad. Asimismo, ayuda a crear un repositorio del lenguaje propio de la comunidad LGTB y de esa manera acortar brechas de información. Este proyecto contribuye mucho a visibilizar la cultura, en especial de las identidades trans, porque yo considero que las identidades trans, tanto masculinas como femeninas, contribuimos mucho a la lengua a nivel nacional. Dentro de nuestra propia comunidad utilizamos una serie de lenguaje o jergas que ya ustedes van a poder conocer a raíz de este proyecto y que considero que son importantes para seguir visibilizando a mi comunidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Marayano, soy el EIE y soy presidente de Diversidades Transmasculinas. Me parece muy importante, sobre todo en el ejercicio de mantener nuestra memoria en la comunidad trans en específico, en la comunidad transmasculina. Muchas veces estamos supeditados al borrado de nuestra existencia y parte de generar esta resistencia de nuestras memorias. Todo esto que comento es también hacer uso de la tecnología para que podamos tener también más acceso, para que las personas que tengan dudas, las mismas personas trans o las personas aliadas que quieran saber más información, puedan acceder a esta y mucho más porque estamos haciendo esto para que sea desde el punto de vista de personas trans, hablando de sus propias experiencias. Además, este proyecto es importante para los estudios de lenguaje, en especial para el registro del léxico de grupos sociales que han sido marginalizados o invisibilizados dentro de la disciplina, en este caso por temas de orientación sexual y de identidad de género. Los resultados del proyecto de registro sonoro de Gerga LGTB de Lima van a estar disponibles en la plataforma de Wikimedia Commons, así como accesible por las distintas redes sociales de Wikiaxión Perú. Así es que, ¿qué esperan? Visiten todas las redes sociales de Wikiaxión y también su página web para que puedan tener más información acerca de la cultura de la comunidad LGTBQ+, en Lima, Perú.